hola y muy buenas estamos aquí hoy con la idea de ver algunos difusores para el flash vale como ya sabéis el flash que tengo yo tiene una tarjetita blanca que me permite reflejar la luz y es lo que yo uso casi siempre porque es lo más fácil vale esto es según mi opinión es imprescindible para cada flash y más todavía si no tienes otro tipo de difusor funciona de esta manera y la luz que sale de aquí ilumina el techo o la pared se está en esta posición y la tarjetita blanca refleja parte de la luz hacia el sujeto si está por ejemplo en esta posición y tenemos el sujeto aquí pues si os fijáis el ángulo que forma esta tarjetita pues la luz pasa así y hacia el sujeto y la mayor parte de la luz va al techo o si está en esta posición a la pared vale pero esto a veces no es suficiente vale entonces he comprado yo varios difusores para el flash o reflectores en algunos casos y ahora os voy a enseñar algunos de ellos el primero es este este lo habéis visto os lo he enseñado es bastante simple y lo que hace es bueno simplemente se monta ahora os enseño pues se monta así en el flash vale y se ajusta entonces hace lo mismo que la tarjetita blanca pero es más grande vale o sea que una parte más grande de la luz sea reflejada hacia el sujeto vale es así y también se puede o sea se usa de la misma manera que la tarjetita blanca que tenemos aquí vale es igual pero para esta pantalla tenemos varios colores tengo otro blanco dorado y plata y también tengo uno semi transparente vale lo que está bastante bien pero quería comprarme más quería ver cómo funcionan los demás entonces este es bastante bueno lo que pasa es que ocupa bastante sitio y no me ha gustado tanto o sea no es que no me ha gustado me gusta pero no lo uso mucho el otro es este vale esto si lo desmonto pues se dobla pero en un principio lo que funciona de la de esta manera vale lo ponemos aquí en el flash a ver si consigo ponerlo ahora porque claro siempre es lo más difícil cuando estoy grabando un vídeo bueno pues eso es y la diferencia entre esto y los otros dos tipos de reflejar la luz es que esto no ilumina toda la habitación o todo el espacio todo el lugar sino que es una luz produce una luz difusa no sé si habéis podido verlo una luz difusa muy buena blanca pero solo hacia adelante o sea eso no ilumina nada más solo hacia adelante y es como un mini softbox vale es igual que un softbox pero es muy pequeñito y bueno pequeñito relativamente pero va bastante bien así lo que pasa es que yo a este tampoco tampoco le uso mucho no sé por qué probablemente porque no me ha dado tiempo de experimentar y bueno lo que os puedo decir de este es que es interesante pero depende del caso luego vamos a ver en qué casos podemos usarlos y el último es este este es probablemente el más conocido porque es el más barato el más fácil de usar y da muy buenos resultados vale esto simplemente se pone así con la única diferencia de que los primeros dos que os he mostrado son universales para cualquier tipo de flash y este tienes que comprarlo tienes que buscar para el mismo flash que tienes porque el tamaño es diferente aquí vale y esto lo que hace es que si tú pones el flash así y disparas lo que hace es iluminar todo vale ilumina todo también se puede poner así así también ilumina el sujeto principal y también la habitación las paredes el techo y todo esto y yo lo veo bastante útil ahora en qué casos podemos usarlos empecemos por el primero este se puede usar casi en cualquier situación ya que refleja una gran parte de la luz y también permite que el lugar sea bien iluminado entero vale este este no es bueno para cualquier situación vale porque si haces fotos de noche y quieres que se vean los detalles que es la idea principal de las buenas fotos de las buenas fotos de noche da igual si es en un bar o una discoteca o en la calle tú al hacer la foto no quieres simplemente que se vea la cara de la persona no quieres que se vea que se vean las luces los colores y todo esto pues con esto no lo puedes conseguir tan fácilmente dependiendo de lo que quieres hacer por supuesto pero y de la técnica que estás utilizando pero simplemente ilumina el sujeto principal vale por supuesto que hay maneras que todavía no las hemos visto pero os las voy a contar de cómo hacer fotos de noche más detalladas según lo que he aprendido yo hace poco pero eso es de este y este yo diría que es el más universal vale porque tú puedes ponerlo hacia la persona de esta manera o así o hacia arriba o hacia una pared vale y poniéndolo así hacia una pared pues también ilumina en esa dirección en esa dirección en esa dirección vale por lo cual este es el más pequeñito y probablemente el más práctico en cada situación pues tenemos que pensar en qué es lo que necesitamos yo hago este vídeo para que veáis qué es lo que tengo yo qué es lo que me he comprado y qué opinión tengo de estas cositas pero por supuesto que todo esto depende de para qué los vais a usar qué uso le vais a dar y en qué situaciones por ejemplo habéis visto los vídeos de cuando hago yo retratos de contraluz la última vez con Jesús y Rosalía antes había hecho otros con Daniela y Naikari y bueno en este caso lo que he hecho en el último vídeo pues es simplemente usar el flash así y poner un reflector blanco que en realidad era sin ninguna no el dorado no el de plata sino la parte semi transparente y de esta manera lo he convertido como en un softbox vale he simulado el funcionamiento de un softbox pero a veces no podemos llevar todo esto no tenemos a una persona que puede sujetar el reflector y en este caso pues probablemente sería buena idea usar este vale no este ¿por qué? pues porque este manda la luz a todas las direcciones y eso no lo necesitamos cuando es de día vale esto es para noche y esto es más que nada para día esto se puede usar de día y de noche y este lo recomiendo más que nada para noche vale porque esto como ya os he dicho ilumina todo no queremos las típicas fotos que vemos de las cámaras compactas que hace la gente de pum el flash y sale la persona casi blanca y detrás sale todo casi negro o sea la idea es que aprendamos a hacer algo mejor que esto por supuesto ¿no? porque a esto nos dedicamos y yo diría que este es para noche vale es muy importante porque muchos de vosotros me han hecho preguntas sobre fotografía de noche y yo os recomiendo este vale no es que no se puede usar de día simplemente parte de la luz la estamos perdiendo vale con este también perdemos parte de la luz porque es transparente pero no tanto vale también perdemos una pequeña parte de luz con este yo diría que estamos aprovechando una gran parte de la luz para mandarla hacia reflejarla hacia el sujeto y el resto para iluminar la habitación o lo que es vale con esto os quería simplemente contar qué es lo que uso yo espero que os haya gustado y si tenéis alguna preguntita la podéis hacer en el foro o debajo del vídeo bueno debajo del vídeo prefiero que dejéis comentarios pero preguntas relacionadas con esto me gustaría que las dejéis en el foro vale los precios de todos estos son muy bajos este no sé si me costó 2 euros este 3 o 4 y este por ahí también vale así que no son nada caros la cuestión es comprar lo que realmente necesitamos vale esto es para hoy nos vemos en el siguiente vídeo venga chicos chao